En el caso de los países del G20, a los cuales pertenece Argentina, es 0.85. Todos estos son con aproximadamente el 10% del costo de la administración tributaria dedicado a la tecnología. En el caso nuestro estamos en el 2% del costo y tenemos 1% solamente para tecnología. Es decir, la AFIPES, digamos, está sufriendo, nuestra administración tributaria nacional y seguramente las de las provincias, están sufriendo un fenomenal retraso tecnológico que además quiero decirles que no es de este gobierno. Esto viene por lo menos, lleva 8 años o 10, diría yo. Esto va a llevar un tiempo. Es decir, si la Argentina fuera a querer empezar a ponerse al día, tendría que estar en un costo de 2,25 de la recaudación, lo cual duplicaría prácticamente el promedio del costo de la administración tributaria mundial y casi estaría más cerca de triplicar el de los países del G20.